El IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República hacer una búsqueda exhaustiva de información vinculada con las 35.000 personas muertas relacionadas con la delincuencia organizada. Un particular pidió a la PGR la fecha, averiguación previa, estado que guarda, hechos por los cuales perdieron la vida, nombres o bandas de delincuentes sentenciados por cada uno de los más de 35.000 fallecidos a la fecha de la presentación de la solicitud, 21 de febrero de 2011. Después de solicitar una prórroga, la PGR había declarado la inexistencia de la información, toda vez que no se encontraba en sus archivos. El particular presentó recurso de revisión ante el IFAI, mismo que fue admitido y turnado a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peshaw para su estudio. El Instituto hizo una búsqueda de la información publicada en el portal de la PGR y localizó boletines y comunicados en los que se informa sobre diferentes ejecuciones, entre ellas delincuentes, autoridades y civiles. El Instituto hizo, además, una consulta de las respuestas que ha dado la Procuraduría a diversas solicitudes de información. De lo anterior, se desprendió que la autoridad sí ha proporcionado estadísticas sobre el número de muertes atribuidas a la delincuencia organizada. Con estos y otros elementos, la ponencia concluyó que la PGR no siguió el procedimiento establecido en la ley de la materia para declarar la inexistencia de la información solicitada, dado que no agotó el proceso de búsqueda de carácter exhaustivo que marca dicho ordenamiento. Por lo anterior, el Pleno del IFAI revocó la inexistencia de la información e instruyó a la PGR que efectúe una búsqueda exhaustiva.